DICEN QUE ESTOY LOCO DE AL CASCO TOMA TOOO MAMI TU CHEN NOME NGSTO ARREBATO UNioھ為什麼 BABY EST canta patate garba cigarro Entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar con el curso de la Meliagerá y chau, chau, chau. Más rápido. Chau, 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 chau. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, no pasa na, tu novio es un bodo. Oh, él no va a ser na... ctorio yo no me lerito! Pa, 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 pa. Cuáles, 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 muñequiales, muñequita que esta noche, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Deja el lupin, el perreo te inutiliza. Estás escuchando a Isma Reyes en el video. Gracias por ver el video.